Hola guerreros, en este video rapido de tan solo 5 minutos sabras que pasara a tu cuerpo si empiezas a beber mas agua y tambien te dare los consejos como empezar de hacerlo de la manera facil. Amigo, tu rendimiento puede caer si no bebes suficiente agua. Tu rendimiento ya se afectara cuando pierdes un 2% de agua, pero a veces los atletas pueden perder hasta 6-8% a través del sudor. Tu musculo es 80% agua, asi que deshidratado puedes tener tales efectos como fatiga aumentada y motivacion reducida. Obviamente la hidratacion adecuada puede prevenir que se produzcan estos efectos. Segundo amigo, tu cerebro. Hasta la deshidratacion leve de un 2% ya puede afectar al funcionamiento de tu cerebro y afectar los niveles de tu energía. Muchas personas pueden perder esta cantidad durante las actividades normales diarias, ya ni siquiera mencionando el ejercicio. Asi que amigo, hidratate bien para que no se afecte tu memoria, ánimo y funcionamiento del cerebro. El tercer problema de no beber suficiente agua son dolores de cabeza. 40% de personas que estaban deshidratadas tenían los síntomas de dolores de cabeza. Simplemente tienes que empezar a beber más agua y tu dolor de cabeza se ira si fue por causa de no beber suficiente. Y como ya hablamos en los videos anteriores, te ayuda a perder peso de la manera más rápida. Hay varios estudios que comprueban este fenómeno y te dejaré los links abajo. También hay varios otros beneficios como por ejemplo, te ayudará a tener menos resaca y aliviar el estreñimiento. Pero ahora te diré cómo empezar a incorporar más agua a tu dieta diaria. Primero amigo, hay que entender tu norma de fluidos diaria. Actualmente no existe una estimación basada en ciencia, ya que esto depende de la persona, su nivel de actividad y otros factores. Pero tienes que entender que si vives en clima caluroso y más encima si entrenas, tu norma puede ser bastante más alta de lo que crees y tu fatiga y bajo rendimiento puede ser explicado con eso. Entonces para empezar puedes crear una meta de cantidad de agua que hay que consumir. Teniendo una meta ya te acercará un paso más hacia ella. Y la mejor manera de cumplirla es tener una botellita reutilizable de agua siempre a tu lado. Yo tengo una de 2 litros y obviamente me acompaña a cada entrenamiento. Creo que no había hecho ni un entrenamiento sin llevarla conmigo. A veces fácilmente se van 2 litros de agua. Amigos, y si se preocupan por el plástico, tengo la botella sin bisfenol A, que es un disruptor endocrino que normalmente se contiene en los plásticos. Ahora amigos, hay aplicaciones o recordatorios para beber más agua para los teléfonos o relojes inteligentes. Si se te olvida siempre, puedes usarlos. Y como ya hablamos antes, amigos, una muy buena manera para beber más agua es reemplazar las bebidas azucaradas con agua. Así amigos, cortarás las calorías vacías y estarás matando dos pájaros con una piedra. Ahora amigo, puedes tomar el hábito de empezar a beber un vaso de agua antes de la comida. A veces nuestro cuerpo puede confundir la sed con el hambre y beber agua antes te ayudará a entender si de verdad tenias hambre. De esta manera también si estás tratando bajar de grasa, podrás consumir menos calorías en la comida que sigue. En mi casa tengo un filtro de agua y esto seguramente me ayuda a beber más. El agua del filtro seguramente sabe más agradable que la del grifo, y así también no estarás contaminando tanto comprando las botellas de plástico. Por cierto, que una buena manera es soberizar tu agua con alguna fruta, como por ejemplo limón, kiwi o pepino. Esto te ayudará a beber más si el sabor del agua sola es muy aburrido para ti. Y dos consejos más guerrero y ya te dejo ir. Primero puedes empezar a comer más comidas con alto contenido de agua, como por ejemplo lechuga, calabacín, sandía, que contienen más del 90% de agua. Aparte de agua recibirás vitaminas y minerales. Y el último consejo sería tomar un vaso de agua antes de dormir y un vaso de agua al despertarse. Es un hábito que también siempre practico. Especialmente si te gusta tomar café por la mañana, ya normalmente despiertas algo deshidratado. Y más, el café es diurético y puedes terminar con dolor de cabeza y fatiga. Buena hidratación puede prevenir eso. Ahora a beber más agua guerreros y no olviden que el mejor guerrero es el guerrero educado y suscrito a nuestro canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!